Bueno chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este look que traigo con la paleta nueva de Anastasia. A mí en lo personal sí me gustó mucho. El color que traigo tiene lagrimal. Fue uno de mis favoritos. Bueno chicas, y les voy a mostrar cómo es que hice. Antes de empezar el video les quiero informar que a mí la paleta sí me gustó mucho en lo personal. No me pasó nada. Bueno, sí me pasaban algunas cosas de las que decían que pasaba con esta paleta. Mi paleta la acabo de usar por primera vez en mi canal de Lidia Tips de Belleza si quieren ir a buscarme allá. Hice el mismo look que les hice ahorita, pero allá explico un poquito más si quieren ir a verlo. Les voy a dejar el link ahí abajo de mi página para que vayan y me sigan, chicas. Y pues quiero decirles que mi nombre es Lidia. Nunca me presento. Pues si eres nueva, pues muchas gracias de estar aquí. Y pues espero y te guste mi canal y si no, pues sorry, no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Bueno chicas, aquí estoy entonces con mi paletita. Está súper padre. Dijeron que esta paleta era muy polvorosa. Disculpen mis uñas, chicas, me acabo de pintar el pelo hace poco. Y ahorita me eché un tratamiento, un aceite para que no se me maltrate. So, por eso creo que traigo mis manos verdes. Bueno, no es que sea la esposa de Juka. Pero traigo mis uñas verdes. Y les voy a hacer una muestra de los colores que trae a estos de aquí. La paleta me encantó, me encantó mucho el... Todo el empaque como viene, viene en esta cajita que está aquí. Está súper padre, está bonita, me gustó. En lo personal me encantó, me encantó este que está aquí. Y de este color, y de este color de acá, les voy a decir una cosa. O sea, tienen que humedecer la brocha para poder usar esos dos colores, porque si no, no pimientan bien. Tienen que humedecerla y para que agarrara el producto, tienen que tocarle. No tan recio, no muy, muy recio, ¿verdad? Pero sí, tienes que... para que saquen. Otra de mis cosas de estas paletas, de estos colores, es este que utilicé. Y les voy a mostrar el pigmento. Y muy apenas si toqué, vamos a ver otro que apenas si toqué también. Pero casi, miren, ahí está el color. Este es otro de mis favoritos, chicas. Oh my God, este es otro de mis favoritos, me encantó. Me fascinó. Y este es el que les digo, que para que lo agarren con la brocha, es este que está aquí. Tiene que humedecer la brocha para que lo puedan dar. Estoy tratando de verlas ustedes, chicas. Siempre volteo al otro lado, no sé por qué. Voy a tratar de enfocarme y mirarlas bien a los ojos. Ok, chicas. Entonces, seguimos con este de aquí. Ahí está, chicas. Este color casi no me gustó, chicas. Miren, casi no pimienta. Este. Y pues se miraba muy bonito. ¿Qué es este de acá? Pues ahí está la primera hilera, chicas. Ahí les dejo la primera hilera. Vamos a la segunda. Creo que me mancharía acá de abajo. Bueno, ahí está la primera hilera. Vamos a ver qué tal la segunda hilera, chicas. Vamos. Espero que les guste. Y pues vamos a ver este. A ver qué tal. Y ahí están. Miren estos. Este muy apenas si se nota. Y aquí están estos de acá. Y pues vamos a empezar en la segunda hilera con este de aquí. Este de aquí es otro de mis favoritos, chicas. Se llama Rosy. Es como un color durazno. Este de aquí es como naranjalito, color durazno. Este de aquí. Este de aquí es el que. Les digo que me encantó. Este color. Oh my God. Es el que traigo aquí en el lagrimal. Me gustó. Me encantó, chicas. Este color. El. Electronic. Electronic. Se llama la sombra. Y en serio que sí me gustó, chicas. No lo voy a negar. Me fascinó. Lo único detalle que les digo que tienen que humedecer la brocha. Este de aquí es el siguiente. Y ahí está. Es un cafecito. Yo pienso que este color, las paletas, lo tienen que tener porque es, oh my God, indispensable. Entonces, vamos con el siguiente. Me estoy limpiando mi dedo, chicas. Para poder mostrarles. Los colores. Ahí está, chicas. Miren este. Estoy limpiando muy bien mi dedo para poder mostrarles. Este no lo sé, pero he mirado en algunos videos. Oh my God. Es casi parecido a este de aquí. Al de arriba. Es casi igual. Casi, casi pegándole al mismo color. Ahora vamos a ver este color mostaza que está aquí. Ahí está el color mostazita. Que viene siendo como amarillito. Un color así. Está padre. El color de esta paleta, en lo personal, a mí me encantó. Me fascinó. Ahí está el último color. No sé por qué me viene hasta acá, chicas. Es el último color. Y les voy a decir que en el único que mire yo es este, que es la única que mire yo que me suelta mucho polvo. También escuché en algunos videos que las primeras paletas que salieron eran demasiado espolvorosas. Se caían en cuanto las tocadas. Ustedes van a poder ver en mi página de Lidia Chis de Belleza más sobre la paleta. Cuando la estaba aplicando al mismo tiempo, estaba explicando de la paleta, chicas. Espero que este video sea de su agrado y que le den like y que compartan. Y pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Si quieres saber cómo logré mi look, sígueme viendo. No te muevas y empecemos. Bye. Lidia Chis de Belleza Gracias por ver el video. 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 Gracias.